muy buenas os quiero enseñar este reactor biológico que hemos diseñado para un cliente como no tenemos fabricación estándar diseñamos cada accesorio a la medida y necesidades de cada proyecto ya que cada acuario es un mundo y para ello tenemos que buscar la mejor configuración posible aparte de la estética que tiene y terminaciones como fabricación a inglete letras engastadas y demás pues tiene 11 litros de xipórax que os vamos a enseñar un poco como la distribución que hacemos de nuestras cargas biológicas bien antes de continuar con el vídeo vamos a hablar un poquito de los medios biológicos cosas a tener en cuenta de un medio biológico por supuesto su capacidad de porosidad y filtración biológica vale un buen producto tiene que tener una gran porosidad y para tener un gran rendimiento biológico otra cosa el flujo que vamos a pasar por las cargas vale dependiendo de un flujo más rápido un flujo más lento vamos a potenciar una cosa u otra otra cosa mantener la carga siempre limpia de orgánica y desechos detritos etcétera vale y una cosa muy muy importante es la capilaridad del producto para que entendáis os vamos a enseñar un poco la distribución que utilizamos nosotros en nuestros reactores box vale este esto es un reactor box como os hemos dicho de 11 litros de carga de xipórax siete plantas de esta cantidad de xipórax muy firme y os voy a explicar un poquito el tema de la capilaridad algo muy muy importante mirar nos vamos a centrar en este xipórax de aquí debéis pues como estáis viendo tiene contacto con estos otros seis y a su vez con los siete de abajo que tienen en las siete plantas que tiene inferiores vale y este otro otros seis y el de al lado con sus otros seis más los siete de abajo y este con sus otros seis y el des y los siete de abajo esto quiere decir que todos 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 están en contacto esto hace que potencie muchísimo la eficacia de colonización bacteriana vale y sus núcleos y densidades del producto si yo empezar a echar una gota por aquí una gota una gota una gota antes de que nos escurriera agua por debajo tendríamos toda la carga entera mojada vale y eso es lo importante de un de una carga biológica su capilaridad y su densidad eso hace que todo esto sea un bloque único con un mismo núcleo en definitiva vale no es lo mismo que tuviéramos un si podrás aquí otro aquí otro aquí otro aquí y otro aquí vale eso no tiene nada que ver con lo que creamos aquí o incluso así en plan en una cesta colocados porque éste ya es muy difícil que tenga tan tan contacto cercano con éste sí que van a tener algo de contacto uno con otro uno con otro algo así vale pero no algo así aquí es éste con sus otros seis más los siete de abajo el de al lado con sus otros seis quiere decir que todo esto es un mismo bloque de carga biológica en continuo contacto y con un flujo muy repartido vale otra cosa muy a tener en cuenta en nuestros diseños y nuestra distribución es como hemos dicho mantener la carga biológica limpia es nuestra prioridad para un buen rendimiento quiere decir que orgánica que entrará por aquí orgánica que saldría por debajo porque el box está alzado del fondo de del sumo vale orgánica que entrará por aquí orgánica que caería por abajo orgánica que entre desde abajo para arriba orgánica que por la misma gravedad vuelve a caer para abajo vale quiere decir que todo esto tiene un flujo muy repartido y orgánica que nos entra por aquí nos sale al fondo del sumo que no está en contacto con la carga vale porque la carga está alzada un centímetro y medio hasta el primer canutillo desde la planta de abajo vale así que nada continuamos con el vídeo y espero que os haya gustado este tipo de explicación bueno y ahora que ya conocéis un poquito el tema de la capilaridad del medio biológico y su importancia os quiero contar que yo utilizo y diseño reactores biológicos de este tipo desde 2013 y por eso me gustan tanto ya no sólo están mejorados desde entonces en diseño y estética sino que las configuraciones van muy pensadas para cada proyecto cada diseño las configuraciones del sum los flujos etcétera para que sea un reactor libre de mantenimiento que no tengamos nunca que sacar la carga y limpiarla es muy importante que la carga siempre la tengamos limpia y libre de orgánica de esa manera no taponaremos los poros no tendremos una proliferación excesiva de bacterias heterotrofas y lo que buscaremos es una gran potencia de bacterias nitrificantes en el exterior del medio biológico y desnitrificantes en el núcleo de nuestra carga biológica y además de eso la capilaridad que tenemos nos va a crear un núcleo muy grande un flujo muy repartido nos entra flujo por arriba y por abajo de esta manera vamos a tener un flujo repartido que es lo que necesita la carga ni excesivamente fuerte pero sí que todo lo que pueda entrar por ella pueda volver a salir está pensado y diseñado este en concreto de esta manera porque lleva un reactor un refugio de chaeto encima con una filtración mecánica bueno y de esta manera vamos a conseguir un fácil mantenimiento ya que toda la orgánica nos va a quedar por la parte inferior o por la parte superior pero no perjudicando nuestra carga biológica de esta manera lo moveremos sifonaremos o lo soplaremos con una pipeta y lo sifonaremos en una esquina pero no tendremos comprometida la carga biológica ya que toda la orgánica tiene entrada y tiene salida